¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Métese de vos que la llevo juntas ¿Dónde va usted? ¡No, no, 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 no! Esa es la que se quiebra Basta de salida de la oración ¿Quién va a hacer vos? ¿Vos? Erika, haga su oración Baje el volumen al que grita primero ¡Cerra la puerta, Erika! ¡Erika! 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 ¡Ya! 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 ¡Nos ponemos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Muchas gracias! Buenas noches, seamos Padre Celestial En primer lugar te quiero dar gracias por todas y cada una de las personas que estamos hoy aquí reunidas Te pido que nos bendigas Te pido que nos bendigas, que bendigas el hogar que nos abrió las puertas para poder recibir estos alimentos Que bendigas también los humanos de las personas que cocinaron Y te pido por todas aquellas personas que no tienen un hogar, una casa, no tienen que comer Por todas las personas afectadas por el huracán, que quizás en este día no tienen alimentos en su mesa Te pido que en el nombre de Jesús ayudes a proveer alimentos a todos ellos Y a nosotros que nos diste la bendición de tenerlos Que por medio de ellos inspiramos paz, amor y tranquilidad en nuestros corazones Y en nuestra familia Y en nuestra vida en general Gracias Señor Jesús, gracias por amarnos tal como somos Te queremos mucho Amén Te queremos, Jesús, te queremos Te queremos Ay, qué Te voy a poner la música